Una reunión con delicadeza protocolar, Serafina Té, una exquisita ocasión para compartir entre amigos. Y para hacer una pausa y descubrir los beneficios del té, estamos con Trinidad de Serafina Té. ¿Cómo estás Trini? Muy bien, muy contenta, muy bien, lindo la encuentro. Sí, nosotros conformes y súper satisfechos de que estés en el programa, porque la verdad que nos venía esquivando hace rato, que siempre estuvimos muy ocupados, y bueno, contando un poco acerca de esto, que una bebida que es tan tradicional como la bebida misma, pero que es como que últimamente va resurgiendo en nuestro país. Sí, por suerte está tomando una vigencia bastante importante el té, y la gente está muy acostumbrada en nuestro país a tomar café en lugar del té. Pero a nivel mundial se sabe que es la bebida más consumida. El nivel mundial es la bebida que más se consume después del agua, y es una bebida milenaria. Lo que pasa es que el tiempo que estamos viviendo hace que por ahí detenerse a tomar un té es como más, un trámite más descansado, y no tenemos tanta costumbre. Pero realmente es una ceremonia el tomar el té, el sentarte, el elegir el blend que querés tomar de acuerdo a la hora, de acuerdo al momento, o para acompañar lo que vos quieras hacer. También se está teniendo una costumbre para invitar amigas, o para festejarle los cumpleaños a las niñas. Está tomando un valor más importante el té. Está volviendo, porque también hubo una moda de té que era nada más que para que las personas que no se sienten bien de salud, por alguna razón de enfermedad, tomar un té, que también se asocia mucho para eso. Que si bien el té te ayuda en algunas razones, también te ayuda el alma. El prepararlo, el tomarte el tiempo es muy importante. Y más que eso viene acompañado de una buena vajilla, como las que vende nuestra amiga Lucía, que están espectaculares. Sí, inclusive tenés hasta distintas líneas como para tomar el té inglés con una vajilla antigua, o como para tomar un té oriental con una vajilla específica de la línea de las vajillas orientales. Bien, y contanos un poco, porque sabemos que se habla de muchas variedades, quienes por ahí no hemos incursionado todavía en esto, es como que decimos el té rojo, el té verde, o sea, más o menos vamos descubriendo las propiedades de cada uno. Pero aquí en Argentina, ¿podemos tener las variedades que existen en el mundo? No, ¿tenerlas de producción propia? No. Se importa mucho, pero se trabaja mucho el té, inclusive se está mejorando mucho en la producción en la parte del litoral. Una de las líneas que yo trabajo, que es disfrutar té, es del litoral en flor, de los campos del litoral en flor en el norte, y ellos cosechan también la hierba, el té, y ellos son los que elaboran los blendajes. Porque están, obviamente, el té es chino, origen chino, boné, la india, pero se puede, se puede y se logran muy buenas hebras en la Argentina también. Inclusive también tenemos los té de la Patagonia, que se pueden juntar y hacer unos buenos blendajes. Que por supuesto que tiene que ver con las tradiciones y las culturas de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, los gitanos toman té como nosotros café. Claro, bueno, y hay culturas que toman directamente el té, inclusive hay una cultura donde permanentemente Rusia se toma el té en todo momento. Está el té para entrar a un negocio y te sirven un té. O sea, son distintos tipos de té, pero en realidad los blends que se utilizan, las bases para los blends, son las mismas que se pueden tomar. ¿Y vos, con tu experiencia, qué recomiendas? ¿Frío o caliente? A mí me gusta el té caliente, pero el frío para el verano es muy... Sí, y nosotros tampoco tenemos la costumbre. En Europa se vende la latita de té fría de los dispensers, como de la gaseosa. Pero, y también es muy oportuno para esos días de calor. También lo podés tener guardado en la heladera, consumirlo en lugar de consumir agua, con alguna propiedad que te beneficie al organismo, aparte del agua, que bueno, es buena también. ¿Con azúcar o edulcorante? No, con ninguna de las dos cosas. Estamos chavos ahí. Sí, sí, sí. No hay otra. Un poquitito de azúcar. Pero con ninguna de las dos cosas, porque la idea es el blend degustarlo. Darte cuenta que estás tomando qué tipo y qué elementos estás tomando, qué fruta, qué flor, qué especia estás saboreando. Entonces vos le pones el azúcar y es como que lo neutralizas. Viste que ahora cuando nos juntamos las mujeres, ¿también salado o dulce? Bueno, pero si también hay las líneas ya específicas para eso. Vos podés hacer un momento de dulce y acompañar con una línea gourmet, como yo te decía, esta de disfrutar. Ves una línea gourmet que es específica para acompañar momentos con tortas, con cosas dulces, o hasta inclusive para poner la hebra, cuando preparas la torta, poner la hebra o masitas individuales, pones la hebra del té que vas a servir y haces vos tu propia pastelería y después sorprendés con la misma hebra puesta en la masita o en la torta que es la que estás degustando. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar en el programa. Es un gusto, de verdad. Me encanta lo que haces. Muchas gracias a vos por estar en la vez que me has inventado. Gracias, gracias. Me ha faltado mucho lo mío. Buenísimo y me encanta. Y bueno, si Dios quiere nos estaremos viendo porque hay mucho para hablar acerca de esta empresa que está aquí en Recuarto. Será fina té entonces. Muchas gracias. 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 Gracias.